Vamos a ver, la ecuación de la circunferencia Tienes que tener un punto que le llaman AB Y un radio R Y el toque de la circunferencia es relacionado Esta ecuación, que es la ecuación de la circunferencia Cuando te dan un punto Y menos B Al cuadrado igual a R al cuadrado Cuando te dan un punto y el radio Es fácil de sacarla La circunferencia es el conjunto de todos los puntos Que están a la misma distancia del centro Entonces si te fijas Esta es la fórmula de Pitágora De la distancia entre dos puntos Sin la raíz Y esto es radio al cuadrado Es decir, esta distancia De X y Y Que es un punto cualquiera A AB Es el radio Es lo que dice esa fórmula Entonces yo Como yo no me puedo aprender las cosas de memoria No siento mucho A ti te dan una fórmula general De la circunferencia ¿Vale? Y te dicen Bueno Yo teniendo esto ¿Puedo sacar el centro y el radio? Sí ¿Cómo? Pues yo voy a desarrollar esto Y cuando tenga esto desarrollado Voy a ver que se parece Una de las albedrías que te hacen Es que X cuadrado y Y cuadrado Tienen que tener un 1 delante Si no tienen un 1 delante Divide todo entre el número que tengan delante Es decir, el número tiene que ser el mismo Si no, no es una circunferencia Es otra cosa ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer Es desarrollar esto Y voy a intentar dejarlo en esa forma Es decir, fíjate que X cuadrado me queda Y cuadrado me queda Y ahora Todo lo que multiplica la X Sería Menos 2AX ¿Vale? Luego Todo lo que multiplica la Y Menos 2BI Y luego voy a pasar El R cuadrado para acá Y sería A cuadrado Más B cuadrado Menos R cuadrado Igual a 0 Entonces yo me fijo en esto Digo, mira Lo que ocupa el lugar de la A Es menos 2A Lo que ocupa el lugar de la B Es menos 2B Y el radio Lo puedo despejar de aquí Porque tengo C Entonces yo puedo decir ¿Qué pasa? Fíjate, eh Esto es No Yo cojo lo que Lo que es común Lo dejo ¿Qué es lo que cambia? Pues esto cambia Esto cambia Esto cambia Ya te digo Que tú te lo aprendas de memoria Pero que yo Como no sabía Si me lo aprendes de memoria Bueno, yo no Mi cerebro consideraba mejor Aprender como se despejaba Me decía Tú no te lo aprendes de memoria Entonces Según esto Ya A mayúscula es Menos 2A B mayúscula es Menos 2B Y C es igual A cuadrado Más B cuadrado Menos R cuadrado ¿Vale? Entonces yo de ahí puedo despejar El centro A minúscula sería Menos A partido 2 B minúscula sería Menos B partido 2 Y R sería La raíz cuadrada De C cuadrado Espérate C mayúscula Sería La raíz cuadrada De A cuadrado Más B cuadrado Menos C ¿Vale? Entonces a ti te van a dar esto Por ejemplo X cuadrado Más Y cuadrado Menos 4X Más 6 y más 5 Igual a 0 Te van a decir Dame el centro Y el radio Tú te coges Del tirón Y damos B A vale Menos 4 Pues sería Menos menos 4 Partido 2 2 B vale B minúscula vale Menos B mayúscula Que es 6 Menos 6 partido 2 Menos 3 Y el radio es A cuadrado A minúscula 2 al cuadrado Más menos 3 al cuadrado Menos C Y C es 5 Raíces De verdad que esto No te entra Entonces yo creo que deberías hacer Estos 5 ejercicios que hay en esta página Solo para darte cuenta De que no es tan difícil No es nada difícil ¿Vale? Es solo Aprenderse Ja… Sí